Ahora, Radio Nukanchemuskui, noventa y dos punto tres, presenta Onda Positiva, por noventa y dos punto tres. Lukanchemuskui, noventa y dos punto tres FM. Disfruta de la música hasta el límite. Desde la Amazonía del Ecuador, noventa y dos punto tres FM, Lukanchemuskui. Lukanchemuskui, noventa y dos punto tres FM.